Ante la declaratoria de estado de emergencia sanitaria que rige en el país por el coronavirus en el mercado popular de ciudad satélite en la urbe alteña, los comerciantes bajo la coordinación de autoridades municipales determinaron implementar a partir de este viernes varios aspectos de bioseguridad, tanto para vendedores como también para compradores. Que busca justamente disminuir las posibilidades del contagio del coronavirus, hay un procedimiento que se debe seguir antes de ingresar a este mercado, se debe portar la cédula de identidad mostrando obviamente la terminación correspondiente, ese es un requisito, dos se va a prohibir el ingreso con menores de edad fundamentalmente, hay que evitar venir con menores de edad al mercado. Una vez que uno ingrese hay una fila que tiene una separación de un metro que debe seguir cada persona antes de ingresar al mercado, también antes de ingresar al mercado tiene que sumergir la planta del zapato en un preparado de lavandina, porque al ingresar al mercado obviamente hay una gran cantidad de gérmenes que pueden ingresar, entonces hay que bajar las posibilidades de esto. Se espera que esta iniciativa de prevención contra la pandemia sea replicada en otros mercados populares en la Ciudad del Alto.